¡Suscríbete al canal! 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 nada no es australia no no seguimos mirando hay una jirafa áfrica áfrica pero que esto puede ser áfrica pero vete tú a saber claro que áfrica es el continente y el país y el país aquí no hay ni una señal pero vamos a ver si es que estamos perdidos pero tío pero aquí mira aquí hay pinchos de estos de hormigueros hay muros de madera del rus no protección protección pero porque no tengo pistas tío yo que soy de áfrica podría decir claro también puede ser el congo es a ver angola esto no es tampoco kenia cameroon nada todos tíos no me ha acertado ni un país ni un país claro pues claro aquí fui hace tres años de vacaciones esto es europa esto es alemania o no escúchame suena alemán pero no no del todo eh no no llega a ser alemán podría ser algún país como por ejemplo estoy avanzando eh holanda podría ser a ver voy a seguir avanzando también no holanda las señales son europeas no las de tráfico al menos sí 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 o sea es europa hay un ikea y que a suizo hay un ikea y una autopista aquí aquí tengo un número de teléfono si llamáis y preguntáis dónde es lo mismo acertamos bueno bueno estoy en un centro comercial que se llama nata vega escucha escucha esto no tiene pinta de ser un país muy desarrollado es si desarrollado no 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 si tuviera lo que estoy viendo yo aquí mira si tiene metro y todo el otro campo que tiene metro puede ser estonia marcado no estonia no es lituania tampoco loco copena de verdad esto que es bielorrusia me la juego ya está he fallado todas esclavaquia esto no es nada falta te faltan dos de serían y una escucha el reto de acertar cinco nada más es imposible imposible lo vemos imposible de los otros que es turquía me cago en todo está imposible es imposible tío a ver si aquí veo letras pero en londres va a ser es verdad es verdad tiene el volante no tiene el volante tiene el volante normal oye pero edificios cuidado estoy mirando estoy mirando al asfalto a ver si a ver si es de calidad edificios de buena calidad es muy verde escucha 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 estoy viendo aquí me cago en la leche no vamos a acertar naciones unidas donde leches están las naciones unidas en que aquí me pone la puerta de no sé qué tú la puerta titán holanda holanda lo mejor holanda dónde están las naciones unidas yo las naciones unidas tienen que estar en alguna parte bueno tenemos distintas distintas naciones no no deis ni un ni un país desgraciados pero estoy quitando países no sé no tengo no tengo ni idea no tengo ni nada yo me baso en austria no en austria no es ostras no es la austria no voy a clicar yo pública seca tampoco escucha me falta un intento ya creo que voy a pulsar un país que a lo mejor yo he puesto ya por pulsar porque sin tiempo no no era tiempo suiza fuiste a mi casa he marcado al lado estaba viendo un cartel que ponía que daban la peli titanic esto es españita esto es asturias pero si esto es marihuana marihuana hay una vaca no 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 hay una vaca esto es india hay india chavales esto es india veo aquí gente zona de india islandia yo creo eh puede ser una vaca eh ojo ojo me van a matar los turianos pero puede ser asturias hay una vaca me la juego nada toma el posaco y una toma esto es imposible habéis puesto alidad ni miambar ni laos nada de verdad eh Nepal chicos si es super fácil esto es imposible esto es imposible mongolia mongolia india va a ser india y donde esta mutan no lo se a ver y esto tío y esto esto es vietnam eh si vietnam o vamos puede ser 20.000 paises distintos esto esta mal eh aquí hay uno que se llama andresal espérate espérate no se que puede ser marroco totalmente lo digo una grone un grafiti hay que poner zona grone guau que es esto escucha escucha que ya veo veo aquí un símbolo raro eh a ver esto es marruecos esto es marruecos casi seguro eh marruecos o argeria eh a ver marruecos en contra de la placa que pone jesús jesús nazareno hablan español tío jugos ponche desayunos vamos a ver no es más rica centro centro de copiar tele teléfonos copias esto es esto que es tío si esto está en español a ver si va a ser bien esto es español es español es español que hay una tienda que es latinoamérica esto es latán loco y qué país es esto yo quiero ir aquí yo quiero ir aquí quiero ir al monumento quiero ir al monumento centro de copiado centro de copiado escucha escucha esto es como fallemos pero tío que parte de la nicaragua no lo sé nada nicaragua let's gooo vamos si 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 cuál es rata rata lo sabía lo sabía lo sabía la primera loco pero dígilo perú perú y yo marca méxico no sabía es que había como una iglesia detrás que eso es típico de latán tronco que hay siempre un monumento que es la leche playa game no playa game a verbo no mostrar puntuación más alta bueno 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 me falta recorrer mundo por desgracia chicos me falta recorrer el mundo hacemos una ronda relámpago venga me parece bien venga eh no la jugada en pocos intentos partas tu ver ni dar a jugar de nuevo le doy rápido es ronda relámpago venga la primera imagen sin movernos no la jugamos pero como que sin movernos te has venido muy arriba jesús esto es vasco pines duracoat esto es esto es asia marietta la flora de la bomba va a ser aquí yo creo pimba me la juego fatal pero a lo mejor no es asia eh que claro no le veo los ojillos sabe hay un burro mierda es esto tío regos tío dónde está esto a ver aquí hay coches buenos eh sí sí como hay una mezcla muy extraña hay una mezcla muy extraña eso es verdad hay aquí una hay una mansión de aquí está en inglés está las cosas en inglés vale esto es eh fue colonia inglesa seguro a ver si me meto en instagram y busco eh no vale a ver yo estoy utilizando mis técnicas me he perdido en el mapa me he perdido en el mapa no tengo wifi puesto me cago en la leche malísimo jesús malísimo malísimo rápido cárgame cárgame rápido en el país dime que veis no carga no carga no carga no carga let's go no nada tío nada he perdido kenia kenia me cago en todo me estaba acercando y yo que he marcado anfania que ha marcado que anfania ha marcado uy uy estas cosas que bonito eh me gustaría vivir aquí eh me gusta más todo bonito menos los parques son un poco pochos eh la verdad esto es bélgica eh que va a ser bélgica esto es luisimburgo y una pinta de de americano pero cien por cien además eh creéis que si no 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 esto es europa loco esto es una urbanización un poco extra europa que va a ser europa 100% aquí encontraron nombre de una calle pero me equivoco podría ser cualquier parte del mundo no pero esto es muy raro es que está como muy perfecto es como la típica que te secuestran y te llevan las películas es muy extraño eh a ver si está como rusa también estamos en un camping tío estamos en un camping vamos a hacer un camping loco nada tío estamos en texas tío que no tenéis ni idea seguro ayer es esto eh ah bueno espérate que si marcas eeuu claro marcas todo claro claro y como marcas eeuu marcan cualquier estado de eeuu se marcan todo vale eh chicos somos malísimos somos malísimos no más no es que es que es que es que de verdad es que esto que es tío me la voy a jugar y voy a poner eso es imposible esto es muy difícil es imposible tío pero vamos a ver o eres muy lindo chile chile me cago en mi vida pero si estaba en inglés todo en españa eh en españa y ponen camenín no camenín no la verdad es que no me es verdad que es esto no tengo ni idea de lo que es esto tío estos coches son estos coches son muy de españita eh está el típico renau 4 que sí que sí que sí y el Fiat Punto también está pero Camenín no está en España te lo digo yo eh y Camenín no no esto esto es son coches europeos estos los que veo eh no bueno o algo eh mira pero si está el Citroën en C2 y un Skoda esto es muy europeo perfectamente podría ser Turquía también ¿sabes? bueno Turquía no es la señal las señales son europeas eh señales son europeas que sí que sí que sí que sí que sí pero se acaba el tiempo chaval mira aquí hay una señal que pone es Bodín Brutti o si que ni que por mi amigo Arsile tampoco venga nos la jugamos Rubanía ni una ni una tío o sea Eslovaquia solo hemos acertado un país mira última 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 ah no ya está hemos falado somos malísimos no he hecho ¡Eslovaquia! Eslovaquia tío ¡Que ha acertado! ¡Que ha acertado! ¡Que ha acertado! ¡Que ha acertado! Bueno pues otra vez está ganado Increíble Increíble ¡Otra vez segundo! ¡Vamos! Es increíble Vais a ser mis guías a partir de ahora Pues gente hasta aquí el vídeo de hoy queda demostrado de que somos malísimos en geografía que mejor no nos suelten en ninguna parte del mundo menos a Ernie ya sabéis a Ernie lo podéis soltar en cualquier parte del mundo que se pierde solo ¡Así que bueno gente! Espero que cumplais ¡Pasad por los canales de mis compañeros! ¡Y ahora sí que sí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!